¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, espera, a ver ¿Pero estás grabando? Sí, hombre ¿Dónde está, eh? Pero si lo tapas tú, gambullona ¿Dónde está el perro? Que no lo veo yo ¿No? Ay Ay, tú me muere No, es increíble I always imagined you to be much more abstrato ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién le ha dado un beso? ¡Ay! ¡Hala! 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 ¡Hala la carusa! Voy a grabar a la carusa un poco, a ver ¿Ves la carusa con su cola y todo? ¡Hala, Karu! ¡Ay, la Karu! ¡Qué guapa! Y ahora es, mira A ver, pero no está muy enfocado esto así Es un elemento también No sé Pero está enfocado lo he visto que lo he tocado lo he visto que lo he tocado Karu a ver quedan bien ahí pero aquí se han secado y hago yo como aquella con el cubo pero bueno ya mira 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 la carusa flipando la sacas a ella también mira la carusa a mi no me saques ni se te ocurra vamos no sale, sale las piernas mira la carusa una cara mira la carusa como lo observo mira Dante Karu ay que estufillo que estufillo eso no lo grabó en la carusa está la defensiva y eso que ve que pasa porque pasa de ella olímpicamente prefiero jugar con la manta que con ella oye venga voy a la leche me lo hagas tu polvo todos los guadones y te pides la carupipa en colores mira la carupicada lo he grabado la he grabado la he grabado sq tydaaaa oye así a ella le huye ves, en vida de tirarsele lo mira esta loco en la mirror lo hemos oído ladrar, ¿eh? Y aquí ella en vez de tirarse de lina sí tirarse de huye que tiene respeto ya con lo pequeño que es pero no se esconde